Richie, he venido a hacer las paces. Dime qué quieres que haga para resarcirte. Sí, supongo que podrías hacer algo. Morirte, Joey. No, 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 no. ¿Cómo has podido joderla? Dime, ¿cómo has podido joderla? ¿Qué piensas hacerle? ¿El boca a boca? ¿Has visto a mi hermano? Deja ese capullo y vamos a acabar con ese hijo de puta. ¡No! ¡No! No, 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 no ¡Joder, Javi! ¡Joder, Richi!